Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Buen día, Roy. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, bien. Me quedé pensando toda la semana en Estados Unidos y Argentina, pero tenemos que cambiar de tema. Así es, hay que buscarlo. No es obligatorio, pero vamos a cambiar de tema. Bueno, congelamiento de los alquileres. Es lo que dijimos, ¿no? Sí. Y un tema interesante, me parece, es ponerle una especie de punto de inicio al tema. ¿Cuándo empieza a ser un tema para Argentina la cuestión de los alquileres, la tierra urbana? Como quieras ponerlo. Y me parece que vos tenés alguna idea, Roy, sobre eso, ¿no? Sí, yo diría, bueno, primero diría, este es un tema argentino, es un tema bien argentino. Es un problema argentino y un problema argentino de larga data. Que para mí, digamos así, más allá de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, y después podemos mirar un poco eso, tiene que ver con que, primero, la Argentina es una sociedad muy urbanizada. Y este es un tema de grandes ciudades. Es una sociedad muy urbanizada y con crecimiento demográfico muy rápido, sobre todo en la última etapa del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Hoy ha cambiado un poco, pero tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Así que Argentina, una sociedad de crecimiento demográfico muy veloz, con grandes ciudades y con una gran ciudad. Y esto lo hace, en particular, un tema muy porteño. Y agregó el otro elemento que, para completar el cuadro, inmigración. Es decir, ese gran crecimiento está muy vinculado al hecho de que no es solamente crecimiento demográfico natural, sino que está muy acelerado, muy incrementado en su magnitud por la corriente de inmigrantes. Primero europeos, después latinoamericanos, ¿no? Y es gente nueva esa, que inevitablemente va a tener que ir a alquilar. Una parte importante va a tener que ir a alquilar. Y que a veces también, uno podría decir, tiene menos derecho a la ciudad, entre comillas esto, ¿no? De lo que le reconocemos a otros. Entonces yo creo que ahí tenemos un combo. Y si yo tuviera que empezar, diría, bueno, ¿cuándo empieza esto? Segunda mitad del siglo XIX y dos datos nomás sobre la magnitud del crecimiento demográfico de Buenos Aires. En 1869, primer censo nacional, no llega a 180.000 habitantes. Es una ciudad importante, pero no es tan grande. 1914, ahí tenemos otro punto donde nos podemos parar, tiene un millón y medio de habitantes. Y es una de las ciudades más grandes del mundo. Es un aluvional. Aluvional, como dijo Romero, ¿no? La ciudad más grande de América Latina, por lejos. Y una ciudad que no estaba preparada para alojar a esa cantidad de gente. Entonces ahí aparece el tema. Bueno, ¿cómo encuentro un techo a esa gente? Y aparece entonces el tema del conventillo. Primerito, primer forma de la vivienda popular que tiene un lugar en la narrativa sobre cómo es el hábito popular. El conventillo, sabemos, no es... La mayor parte de la gente no vive en conventillos. Esto es un poco un mito. Está en el tango, ¿no? Los pobres no todos viven en conventillos, pero menos de un tercio, probablemente un cuarto de la población vive en conventillos. Y hay un momento, me parece, en la primera década del siglo, en el que el crecimiento demográfico se hace muy veloz, la ciudad alcanza una nueva escala, y ahí entonces surge el problema. Porque los alquileres en el conventillo, también en otras tipologías, pero sobre todo en esa que es habitada por los más débiles... Aumenta muchísimo. Y experimentan un incremento fenomenal. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, muchos se quejan, pero además de quejarse, la Argentina hace su ingreso a la lista de países que contribuyen a la formación de un nuevo repertorio de la protesta social. Tiene algo ahí la Argentina original, que es la huelga de inquilinos. Una protesta de gente que dice, de ahora en adelante dejamos de pagar por la pieza que... Roy, la capacidad argentina para invitar nuevas demandas, para inventar nuevas demandas y generar nuevas demandas es extraordinaria. Huelga de inquilinos. Huelga, sí. Yo entiendo que... Mirá que es difícil coordinar, pero... Una novedad. ¿Es una novedad internacional? Yo creo que es una novedad argentina. Por eso quiero decir, es una novedad a nivel internacional. Sí, y vos decías recién, es difícil coordinar. Es cierto, ¿no? Ponerse de acuerdo entre los inquilinos lo vemos hoy, es complicado. Yo creo que en ese momento es más sencillo porque, bueno, porque una parte importante de esos conventillos están cerca. Claro, claro. Es una ciudad todavía más grande. Hay una comunicación fácil entre los inquilinos. Y entonces en 1907, la primavera de 1907, viene esta huelga que dicen, no pagamos, no aceptamos esos incrementos, hay una historia más chica, no nos interesa. Y a mí lo que me interesa mucho de esto es el hecho de que, bueno, ¿qué pasa cuando viene la huelga? Porque esto es algo que creo que nos cuenta también una historia argentina. Y es que eso es el orden oligárquico, todo esto lo sabemos, pero los que gobiernan una ciudad, no pueden permanecer indiferentes frente a un reclamo mayoritario y además visto como legítimo. Uno agarra los diarios de la época y mucha gente dice, no, tienen razón estos inquilinos. ¿Cómo le van a cobrar un 20% más que el año pasado por esas habitaciones desvencijadas? Recordemos una cosa porque nos va a servir para momentos en que el tema del congelamiento o de la regulación de los alquileres vuelve a ser un tema crítico. Y es que no es una época inflacionaria, quiero decir, lo que está pasando es que aumenta el valor de la renta de la tierra y por lo tanto el precio de los alquileres. No es que paren la inflación, sino bajen los alquileres. Les bajen los alquileres que están subiendo porque la oferta corre muy atrás de la demanda como consecuencia del incremento. Y eso que se construía. Se construía mucho, pero no alcanzaba. Sí, sí, claro, porque el aluvión era muy importante. Mucho más grande. Entonces, bueno, menciono dos o tres cosas un poco rápido. Entonces, a mí una de las cosas interesantes para ver es, bueno, cómo reacciona el Estado. Y en general el Estado se pone del lado de los inquilinos. ¿Quiénes son los que están del otro lado? No son los propietarios muchas veces, sino que hay un sistema por el cual los propietarios arriendan sus propiedades a intermediarios y esas son las grandes víctimas. Y son las víctimas, en parte de la policía que los presiona, en parte de la justicia que prohíbe las expulsiones, en parte del gobierno municipal que también, por distintos mecanismos, inspecciones y demás, presiona a esos arrendatarios, digamos, esos intermediarios, a que negocien a la baja. Ajá. Entonces, uno puede decir, hay una victoria popular, yo creo que esto va a dejar un legado. Cuando uno empuja para, cuando la gente que vive en esas viviendas populares empuja, quizás logra algo. Y yo creo que eso es importante para ver el siguiente capítulo, ¿no? Que es el que vos conoces mejor que yo, el capítulo de Irigoyen. No, no, creo que ambos lo conocemos. Entonces, Irigoyen no necesitó mucha presión en el sentido de que no hubo una huelga, algo que... Sí es cierto que veníamos de una época muy mala, económicamente muy mala, que es la Primera Guerra Mundial y sus efectos inmediatos, ¿no? Entonces, los salarios reales habían bajado mucho, las condiciones de vida estaban mucho peor. Pero ahí yo creo que en medio del malestar, en 1921, justamente cuando ese malestar empieza a aplacarse, y Irigoyen manda al Congreso una ley para retrotraer, en 1921, para retrotraer el precio de la vivienda, de los alquileres, al nivel de 1920. Que en una época en donde todavía había alguna inflación, 1920 todavía había alguna inflación, significaba efectivamente algo significativo. Y eso tiene el apoyo de los socialistas, tiene... En realidad lo que a mí me impresiona, que va un poco en línea con lo que vos contás de 1907, es que no tiene una oposición muy dramática. De hecho, es una ley que Irigoyen hace aprobar, y Irigoyen hace aprobar muy pocas leyes. Se juega muy poco de su vida política en el Congreso. En esta se jugó y sacó por dos años un congelamiento de los alquileres al nivel del año anterior en que se aprueba la ley. Pero no fue sólo él. Quiero decir, fue él e inmediatamente después, cuando entra Irigoyen, cuando entra a alviar al gobierno, y se extinguen los efectos de la ley de Irigoyen, que era por dos años, lo que hace alviar es prorrogarla. Prorrogarla en un ambiente un poco más fácil, porque ahí ya no había ninguna inflación. Más bien en la Argentina había, y en el mundo, había deflación. Esto quiere decir que entre 1907, para tomar un punto de partida, y los años 20 avanzados, la cuestión de los alquileres ocupa un lugar central, yo diría en la ciudad de Buenos Aires. No diría en el país, diría en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que es un tema eminentemente porteño, aunque la huelga de 1907 también tuvo sus reverberaciones en otras ciudades grandes, Rosario, Poquito. Una cosa más agregaría a lo que vos decís, y es que ahora, yo decía, en 1907, la Argentina quizás es pionero en esto de la huelga de inquilinos. Ya en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, está en el marco de una tendencia más general. Que es, con la guerra, en todos los países europeos, hubo de distintas maneras soluciones que privilegiaban a los inquilinos por sobre los propietarios. En Francia hubo, en Inglaterra. Entonces ahí yo creo que ya los que argumentan en favor de la ley, por eso quizás el consenso es más amplio, comprenda a los socialistas, pero también a los católicos, están jugando un poco en el marco de una nueva visión del problema de la propiedad, que es la idea de que la propiedad tiene que tener una función social. Totalmente de acuerdo. Ahora, en muchas ciudades europeas están los efectos materiales de la guerra. En Buenos Aires y en Argentina en general, más que los efectos materiales destructivos, de la destrucción de capital físico, en este caso de edificios, de vivienda, lo que ha habido previamente es un parate muy grande en la construcción, porque Argentina vivía del financiamiento externo y por lo tanto se frenó el financiamiento externo durante la guerra y la inmediata posguerra se dejó de construir, entonces era lógico que eso tuviera un efecto sobre el precio de los alquileres, sobre todo cuando además la expectativa es que volviera masivamente de nuevo a la inmigración. Me refiero a la inmigración de ultramar. Y entonces efectivamente nos sumamos ahora sí, como vos decís, a una corriente más internacional. Claro, sí, del liberalismo reformista, para decirlo de alguna manera, bueno, estas cosas no son solamente problemas que se resuelven entre propietarios e inquilinos, sino que hay un interés social, la propiedad tiene que funcionar en un nuevo marco. Bueno, pasa en la ciudad y pasa en el campo también. Totalmente. ¿Cierto? Reforma agraria, en fin. Y ahí, por ejemplo, entran los católicos, cuya voz es importante para ampliar ese consenso. Bueno, de hecho, hay dos o tres nombres que muestran eso, sobre todo Cafferata, un católico cordobés que es uno de los héroes de esta historia. Sí, 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 es un prócer de los inquilinos. Un prócer de los inquilinos, sí, de la defensa, de la función social de la propiedad. Exactamente, de la función social de la propiedad. Porque puede decir, sí, de los inquilinos urbanos y rurales también. Exactamente, claro. Quiere decir que tenemos una marca que nunca desaparece del todo, ¿no? Y yo diría que después de los gobiernos radicales reaparece con mucha intensidad en los años 40, ¿no? No con Perón, digo, no nace con Perón, nace con la revolución del 43, ¿no? Y después con Perón, y después con Perón, la ley de alquileres, ¿no? Sí. Digo, en Argentina, para la gente que tiene alguna memoria histórica, la ley de alquileres evoca mucho a Perón. Toda esta historia anterior que contamos es una historia que no es muy popular, digamos. No se la conoce tanto. La ley de alquileres de Perón se la conoce un poco más, ¿no? Hay un maravilloso cuento de Enrique Bernique, que es la historia de un matrimonio de clase media, más o menos holgado, que es muy antiperonista, pero que goza de los beneficios de la ley de alquileres, hasta que en un momento dado, para jolgorio de la familia, cae Perón. Pero para drama de la familia se deroga la ley de alquileres y entran en una especie de estado de furia, ¿no? Digo, antiperonistas que no pueden soportar que la ley de alquileres se derogue y los alquileres suban, ¿no? Es un hermoso, digo, para los que nos están escuchando, yo diría, es un hermoso cuento para las circunstancias actuales, porque estamos hablando de un momento en que congelamiento de los alquileres evoca al presente. Yo creo que les va a interesar, les va a interesar. Lo voy a buscar, no lo conocía. No, yo ahí agregaría otra cosa, y es que el escenario que estamos describiendo es un escenario donde el alquiler es muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Como eran en general en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Está el censo del 47, y ese censo del 47 lo que dice es que los propietarios son una muy pequeña minoría en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, solo el 17% de la vivienda están, digamos así, los propietarios solo representan el 17% del total de habitantes. Es decir, hay una inmensa mayoría, más de cada cuatro, de cada cinco, que son inquilinos. Entonces, bueno, eso en la capital. Después el resto del país es menos, de hecho en el conurbano es mucho más bajo. Es mitad y mitad, más o menos. Entonces, ahí hay un tema y un gobierno que se quiere poner del lado de las mayorías, la tiene servida, para decir la práctica. Digamos entonces que el cambio que ocurre entre ese momento y principios del siglo XXI es extraordinario. Es enorme. Es enorme. Porque es una ciudad donde hay mayoritariamente las familias de clase media son propietarios de su vivienda, ¿no? Diría que quizás se invierten los porcentajes que vos decís. Yo me acuerdo algo tipo, no mire los números, pero tipo 60 y pico por ciento de propietarios de su vivienda. En los años 60, en los 60. ¿En los años 60 y creo que después también o no? Sí, sí, sí. Claro, te digo es, digamos. Desde los años 60. Desde los años 60. Hay un punto ahí, ¿por qué? No, bueno, ahí yo creo que, a ver, yo digo, el escenario que uno encuentra en los 40 es muchos inquilinos. Exacto. Un montón. Cuatro de cada cinco inquilinos. Y congelamiento y ley de propiedad horizontal. Ley de propiedad horizontal del 48, si mal no recuerdo. Es el 48, aunque su aplicación intensa realmente, sus efectos se ven con el tiempo. Son lentos, claro. Igual que en el campo. Igual que en el campo. Con el congelamiento de los arreglamientos y la prohibición de expulsión, ¿no? Que esto vuelca la situación en favor de los locatarios. Es decir, con Perón, ¿qué pasa, me parece? Esa inmensa mayoría de inquilinos, que no son solamente populares, ¿no? Por esto que decíamos, sino que también comprende amplios sectores de las clases medias. Se encuentra en un escenario donde los alquileres están congelados, pagan cada vez menos, no los pueden echar, muchos pueden, al cabo de algunos años, acceder a la propiedad. Porque los inquilinos, bueno, los propietarios están con ganas de vender, de sacarse de encima un activo cuya disposición se vuelve cada vez más complicada, ¿no? Sí, además que tiene baja rentabilidad, ¿no? Sí, muy baja, sí, muy baja. Aunque realmente es una forma de inversión de las clases medias importante, ¿no? Sí. Un segundo departamentito para alquilar. No tanto ahora, pero digo, en la segunda mitad del siglo XX, antes también, fue muy importante. Sí, sí, sí. Ya yo diría, ahí de muy antiguo, del siglo XIX se ve mucho eso, porque tampoco hay otras maneras de ahorrar. Exactamente. Entonces, bueno, me compro, me construyo cuatro o cinco departamentitos y con eso... Y vivo bien. Y vivo bien. No tengo jubilación, pero cobro los alquileres. Y ese fue, digamos, el actor que fue víctima privilegiada de esa ley de alquileres, de congelamiento del nuevo escenario. Ahora, una vez que se expande la propiedad, uno tendería a pensar que el tema del valor de los alquileres y la demanda por el congelamiento de los alquileres, mucho más, digamos, se me ocurre en este momento, cuando la Argentina tuvo, en los años 50 o 60, a ver, quizá vos lo recuerden mejor, un partido que se llamaba Unión Propietaria de Inmuebles, ¿no es verdad? Creo que es de, posterior a la caída de Perón, no sé si de los 50 o de los 60, ¿no? Unión Propietaria de Inmuebles, a luchar por el bien del país. Quiero decir, desde entonces empieza a declinar la cuestión. Y creo que esa declinación tiene que ver con el hecho de que se expande la propiedad. Sí, claro. Sí, se expande mucho. De hecho, cuando uno ve los datos del censo del 60, eso los miré, ahí el 60% de la vivienda ya son de propietarios. Claro. Era apenas el 20, apenas 20 años antes. Claro. Ah, es también muy acelerado. Muy, muy. Entonces, cuando... Muy argentino, muy argentino. Las cosas ocurren muy rápido. Cuando a uno le dicen, el peronismo no fue revolucionario, bueno, estas cosas muestran que cambió muchas cosas. Sí, cambió cosas, sí, cambió cosas. No sé si fue revolucionario, cambió cosas. Cambió muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en términos de redistribución de propiedad, haciendo que los viejos propietarios perdieran y se democratizara la propiedad, yo creo que ahí sí hay un cambio significativo. Por lo tanto, tiene que declinar la demanda por la cuestión del valor de los alquileres. Vos me decías por teléfono una cosa interesante ayer. Hay un gobierno de raigambre peronista, por decirlo de algún modo, que no le dio bolilla al tema del precio de los alquileres. Claro. Es llamativo que cuando uno dice, bueno, ¿cómo es la historia del problema del alquiler, de la protesta, de la... digamos así, gobiernos populares que toman el tema, es Irigoyen, Perón, y después hay un silencio. Y ese silencio es estruendoso en la medida en que ahí ese silencio es Kirchner, es la era K, ¿cierto? Es decir, un momento en el cual en muchos otros terrenos uno encuentra un gobierno muy sensible a las demandas mayoritarias, muy dispuesto a atender esas demandas, que en este caso en particular no ofreció nada. Bueno, porque no era una demanda de mayorías. Exactamente. Probablemente es eso, ¿no? Y bueno, y ahora ha vuelto. Ahora bien, ahora ha vuelto con Alberto Fernández, con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuánto es, por decirlo de algún modo, el mismo bicho que vos describiste para 1907 o que se podía describir para las épocas de Alviar e incluso de Irigoyen y más adelante también? ¿Cuánto es el mismo bicho en qué sentido? Alberto Fernández está tomando la decisión de congelar su yener y los alquileres porque hay ahí alguna... convierten la indexación en una deuda, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay de una preocupación por el valor que están adquiriendo los alquileres o cuánto es parte de una política que Alberto Fernández cree antiinflacionaria? Quiero decir, ¿cuánto lo que está haciendo Alberto Fernández se puede parecer a, por ejemplo, acordar sobre el precio de la carne? Y no más que eso. Porque si es eso, estamos en presencia de un problema distinto. De otra naturaleza, claramente. Sí, yo creo que este segundo componente que vos señalás, política antiinflacionaria, para decirlo rápido, es central. Y agregaría otra cosa. Si uno tiene que buscar el problema del alquiler, de la renta de la tierra, digamos así, colocarlo en una serie más larga, yo creo que hay que hacer una distinción entre este mercado formal, que es el que Alberto Fernández quiere regular, y el mercado informal de las grandes villas de la ciudad. Sí, que es un problema muy importante, y yo diría poco estudiado todavía, ¿no? Sí, sí, digamos. Poco estudiado. Que cualquier idea de justicia social tiene que poner eso en el centro. No tanto en el mercado formal, sino en ese otro mercado, ¿no? Que es un mercado, incluso yo diría, violento, ¿no? Sí. Un mercado difícil. Es un mercado difícil por muchas razones, muy poco regulado, o nada regulado. Es un mercado donde, en general, además, una parte muy importante de eso funciona en el marco de relaciones que comprenden, sobre todo, inmigrantes, porque las villas son mayoritariamente de poblaciones extranjeras. En este caso ya, migrantes de países limitros, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí. Y donde los precios son muy altos en relación al valor de la propiedad. Claro, claro. Quiere decir que estamos, para ir cerrando, ¿no? En un... Frente a una decisión gubernamental que no es tan fácil compararla con otros hitos de la historia que hemos contado, ¿no? Y que quizá, de algún modo, si separamos los dos segmentos, el segmento formal y el segmento informal, el congelamiento sobre el segmento formal es un congelamiento que, de haber en el futuro, y en algún momento lo va a ver, una política antiinflacionaria, va a desaparecer. Puede ser, probablemente. Y, en cambio, lo que va a quedar en el centro de la escena es el problema de la vivienda en el sector informal, porque la sociedad se ha informalizado. Entonces, va a ser un problema muy importante. No va a ser importante el problema que quiere atacar la ley de Alberto Fernández. Va a ser importante ese otro problema que cada tanto estalla, ¿no? Con la ocupación de tierras, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Sí, yo creo que ese es el gran desafío, ¿no es cierto? De la vivienda en Argentina. Cómo ofrecerle vivienda en mejores condiciones a ese tercio inferior de la población que, en algunos casos, vive en la periferia urbana, o que, por otras razones vinculadas, no por las que, en un momento señaló Víctor Hugo Morales, no por la cercanía del Teatro Colón, ¿no? Sino por razones que tiene con el mercado de trabajo, opta por, y por otras razones, educación y demás, opta por calidad de educación. O sea, la oferta educativa opta por, o le toca ir a la Villa 31, la Villa del Vasco Flores, la Villa de Retiro, ¿cierto? Y ahora sí, el gran Buenos Aires. Y el gran Buenos Aires, claro. Y bueno, como siempre, como nos da pánico hablar sobre el futuro, yo creo que podemos cerrar acá con un interrogante acerca de cómo puede seguir esta historia, que va a ser muy compleja. Sí. Sí, no vemos soluciones, yo no veo soluciones fáciles al problema, pero claramente es una asignatura pendiente que quien quiera pensar en un país mejor, inevitablemente tiene que poner esto en el centro de su atención. De acuerdo, Roy. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, Pablo. Un placer. Un saludo. Gracias por ver el video.